Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión traigo un videíto donde les quiero mostrar mis fragancias de verano. Estas fragancias las recopilé porque estaba ordenando y digo, bueno, buenísimo, la verdad que soy más de verano y primavera por lo visto porque tengo más fragancias que apetecen y son más de uso veraniego que de invierno, ¿no? Hay muchas que me gustan, las cálidas, pero yo tiro más a lo fresco, a lo cítrico, a lo floral, dulce floral, todo lo que tenga que ver con la estación primavera-verano y que las suelo usar todo el año. Pero hay algunas de estas que son mucho más frescas. Y voy a cortar el vídeo porque me olvidé de una que se las quiero mostrar también, que es súper fresquita. Aquí estoy de vuelta. Bueno, la fui a buscar porque esta sí que es realmente muy, muy, muy fresca. Bueno, lo que pasa es que estaba en otra parte de mi casa y no la tenía a la vista. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con una fragancia de la marca G.A.G.O.N. Es esta. Se llama Tresel o como se diga. Y bueno, ¿qué decirles? Este viene en un formato 50 ml. Y bueno, no lo compré una revendedora, lo compré una persona que vende perfumes y bueno, la tenía. Y me había llamado la atención una reseña que había visto hace muchos meses. La compré yo varios meses. Cuando la recibí no me decepcionó, la verdad. Porque voy a olerla y decir, guau, ¿qué es esto? Es una bomba de flores. Pero este es su packaging. Muy, muy, muy lindo. No, la verdad. Este, nada. Esta fragancia es realmente hermosa. Es súper similar. No es clon. Es súper similar a Kenzo de E.T. La hoja. La hoja que parece helada y donde tiene sus tallos. Bueno, de verdad. o sea, cuando yo lo leí sabía que algo me hace acordar pero al no ser tan idéntica yo digo, ¿cuál me recuerda? ¿cuál me recuerda? y es a esta le voy a leer las notas esto es una una preciosidad esto de verdad si te gustan las gargancias florales siempre digo lo mismo y aunque no te guste, esto es realmente un perfume muy fino, muy sofisticado muy elegante, muy femenino y es como que te viste la verdad, es exquisito yo los voy a leer esta fragancia se lanzó en el año 2003 y saben por qué fue creada y no, por eso cuando la olí y fui a ver las notas dije, ah, con razón con razón es tan buena calidad tan divina tan concentrada tan duradera y tan especial porque huele divinamente o sea, esto te duchas una tarde de verano y te vas donde te tengas que ir y vas a estar perfumada vas a estar perfumada y va a encantar y te va a pegar para algo más formal e informal es hermosa es hermosa me encanta y tiene ese fondo las flores se van haciendo más atalcadas miren fue creada por Lías Hermenidis y Alberto Morillas ya Alberto Morillas es un genio y Alberto Morillas tiene un montón de fragancias en abón yo no soy de tener fragancias en abón salvo cuando era chica me acuerdo mucho porque siempre había alguien que vendía en algún catálogo sobre todo en Argentina pero esta por favor hay otra también que quiero probar pero no sé siempre hay algo si la llego a comprar se las voy a mostrar si me gusta ¿no? porque de eso se trata esto es una locura embotellada la verdad miren yo esto es lo que gasté cuando la recibí después las dejé ahí las dejé como todo me pasa que lo uso y lo dejo pero no es porque no me gusta es porque me canso porque me gusta tanto que lo uso hasta que lo dejo de lado les cuento Alberto Morillas como les dije ¿y qué tiene de notas? miren el popurrí o el bouquet floral que hay acá también es algo especiada almizclada muy almizclada en su secado es espectacular por favor si les gusta con estas notas las notas están lo que pasa que no las puedes distinguir también tiene salida flor de loto nardos se nota muchísimos unos nardos muy cremosos muy presentes muy pero no es punzante no lo siento punzante lo siento delicado porque está con la rosa entonces flor de loto nardos y rosa y tiene en su corazón pimienta regaliz no la siento picante pero bueno para mí el corazón es nulo y claro en el fondo tenemos una azucena almizcle e iris y es de ahí lo que les digo que se siente muy atalcada pero una flor unas flores atalcadas no destaca por ser atalcada tengo acá otra muy atalcada que también lleva iris pero acá el iris no es protagonista acá es este nardo esta flor de loto lo que sale es si es esta flor de loto con el nardo es lo que más le siento la rosa está bastante secundaria y no no protagoniza nada la pimienta no la siento si se va sintiendo ese almizcle que es lo que envuelve toda la fragancia no quiero detenerme mucho más que para decirles que es tiene un precio excepcional la hubiera querido conseguir más grande pero no creo que hasta 75 ml la encontré en 50 y dije me la compro esto fue hace varios meses y me parece fabulosa a las amantes de Kenzo de té si les gustaba ese perfume es lo único que encuentro como referencia esta es igual en sus características de aroma y te recuerda ese perfume del año 90 por ahí de la década del 90 es exquisita se las recomiendo se llama Tresel de Abón la verdad que Abón tiene fragancias muy muy ricas y Abón contrata a perfumistas top como Alberto Morillas bueno seguimos seguimos con otra que esta es más afrutada y ya me queda muy poquito y la pienso gastar ahora este verano porque la había dejado ahí en el fondo del armario estaba es esta humor humor rojo creo que fue la primera de humor y bueno esto es de la casa natura miren me queda ese poquito ahí ahí se puede ver y nada es una se lanzó en el año 2006 fue creada por Clara Rabat y Verónica Cato por lo general siempre está Verónica Cato en este caso son dos y bueno ¿qué tenemos acá? no me lo voy a echar porque acá se siente perfectamente la verdad es una fragancia muy jovial muy divertida muy alegre muy veraniega muy vibrante y energizante es como que nada te querés sentir bien ponete esta querés ir a hacer deporte y estás como pesada ponetela ¿entendés? duchate ponetela y corre o hacer lo que quieras pero sintiéndote esto no te da pila es muy 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 energizante y les cuento las notas miren tiene pera total es la que más se siente pero es una pera cremosa tiene grosellero negro tiene lirio de los valles tiene nuez de Brasil jazmín en el corazón todo esto que estoy leyendo y de fondo sándalo almizcle y ámbar sí tiene un pelín todas estas frutas que están en la salida porque también tiene cítricos se acoplan muy bien con el fondo con el corazón y con el fondo pero la que destaca es la pera no vas a comprar una fragancia que te huele como único aroma a pera para nada está muy bien equilibrado con las otras notas muy bien mezcladas y por eso la siento como una una pera muy cremosa como si fuera una crema acompañada más lactónica no sé la siento así me encanta muy muy rica y tienen muy buenas duraciones las fragancias de natura yo tengo ahí un vídeo donde las muestro las que tengo y me parecen una maravilla porque bueno utilizan es una firma brasileña y utilizan todo lo que es su flora su fauna lo meten en las fragancias es una locura una belleza y además las estas fragancias son densas y son más aceptosas por lo tanto duran más son aceitosas y duran más bueno la otra nos vamos ya a otra que es súper flojita esta esta dura y esta dura ahora esta que se llama Sunflower Dreams Petals no dura mucho pero lo que queda te lo sientes tú y queda ras de piel muy suave queda como un olorcito dulce combinado con las notas ¿no? que tiene es almizclada es empolvada está está muy bien para uso diario y una colonia así como de batalla por así decirlo es esta y bueno yo la siento muy dulce para lo fuerte que es es bastante dulcita y les digo las notas a mí me encanta es muy 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 suave pero pero dulzona si te gustan dulces si estás buscando una frase así para diario suave pero veraniega no cargante esta es dulce y tiene como salida manzana verde mandarina y notas de corazón tiene rosa gardenia la gardenia es lo que le premia es la que le está dando el el dulzor y las notas de fondo son alnizcle y cedro la gardenia es una flor que es muy dulce de hecho en la perfumería cuando la sientes en otras fragancias la sientes con esa presencia dulzona no dura mucho pero ya digo si te acercas te la sientes o puede dejar como una estela muy suave a tu alrededor y no molesta para nada para las mañanas para hacer recados mismo para última hora ducharte y ponértela y estar fresca en tu casa me encanta esta es sunflowers greens petals está muy 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 bien se lanzó en 2012 y acá pone que florear la madera pero acá no se siente la madera se siente tan dulce que creí que tenía vainilla pero es por las flores bueno seguimos con otra la siguiente la otra esta me encanta esta me encanta me encanta me encanta y la tengo que compartir de lo exquisita que es gente es esta green tea mimosa esto es mimosa que acompaña a otras notas me inclina la botella amarillita y esto huele a frescor a verano tiene una nota verde ahí cítrica con un cítrico floral no sé me encanta bueno tiene obviamente es de la gama green tea entonces tiene su salida té verde cítricos que es lo que le siento ese puntito verde con cítricos y en su base solamente tiene mimosa la flor de mimosa es riquísima y tiene también heliótropo almizcle y hambreta bueno que decirles la almizcle es más animalica acá no se siente así no se siente para nada al contrario lo único que se siente es la mimosa y en esa salida las notas cítricas que te dan ganas de oler más más y más hasta llegar a ver hasta dónde llega hasta dónde abre ¿no? esta fragancia no parece uno de toilette no parece porque es esta es de 100 ml no parece porque es bastante intensa la mimosa ya sabemos estas flores amarillas tienen presencia y acá la siento mucho la verdad que es todo un descubrimiento esta la adquirí cuando fui al mercado Elizabeth Arden que hay un vídeo donde muestro todos los perfumes que compré y esta no la había olido bueno evidentemente ahí hay tester y la puedo comprar porque si la veía en otros sitios pero no había tester o la veía online y nunca la había probado y yo estaba deseando probarla y la verdad es una locura es riquísima muy fresca esta también tiene esta vibra de alegría de energizante de jovial no sé o también no sé para una tarde da igual es rica es rica lo que pasa es que yo soy una persona que utiliza cuando me da la gana los perfumes me apetece me lo pongo o sea no estoy súper 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 exquisita y la verdad me sorprendió voy a contar yo creo que yo tengo una reseña de esta de bergamot 22 de Lelabo la usé muy poco para lo que me encanta esta fragancia que decirles trabajando en el corte inglés están los stands están todas las firmas y bueno la que está más al fondo también es del grupo Stilauder estaba Lelabo y bueno una de mis compañeras como todas nos ponemos perfumes de todas las firmas y bueno y y nada me dice ¿te gustas? no sé qué digo la verdad que es espectacular o sea no no pero ¿cuál es? y fuimos hasta la stanza y dice no te lo puedo creer porque yo a veces cuando entras más temprano te pones ahí a toquetear oler digo yo como la olí como la olí ahí en el tester o probándola no me hubiera llamado la atención ponérmela pero claro al sentírsela no en piel en el pelo y en la ropa me fascinó es súper agradable es coqueta pero es suave y es cítrica y es raro una cítrica porque por ejemplo acá tengo esta que les traje de Sara que es esta vibrancy vibrancy adventure esta es puro cítrico si tú la hueles a la salida es pomelo exprimido con naranja y limón y tiene un secado amaderado lo rico de esta es el secado porque la verdad que es muy cítrica muy punzante esto es como si hubieran aquí exprimido los cítricos entonces no es lo mismo que esto no es lo mismo para nada uy un momento listo se me cayeron acá las cosas entonces esta del helago es la que queremos hablar no tiene nada que ver con ese concepto ¿por qué? porque está como mucho más elaborada esta no se queda atrás esta es espectacular esta es natural duradera para ser cítrica es ideal pero les quiero hablar de esta ¿no? y esta que tiene obviamente tiene bergamota de salida pero tiene ahí un sostén que la hace ideal digo sostén porque es lo que hace que dure y que se sienta tan exquisita y tan especial que creo que en una piel de un señor un hombre quedaría ideal también porque tiene vetiver tiene pomelo tiene flor de azar de naranjo tiene petit grain tiene aliscle tiene cedro vainilla y ámbar todo esto está declarado como nota de salida de una sola vez entonces se llama bergamot 22 y dirás no sé que solo huele a bergamota no miren la cantidad de notas que tiene esto y lo voy a poner aquí esto es una una preciosidad de fragancia y a mí me fascina y esto es fresco cítrico amaderado mmm sofisticada total se va sintiendo como una bergamota madura y no porque cobre dulzor sino su madurez hace que sea no tan cítrica el pomelo está muy acá presente pero no lo sientes como en este este es puro pomelo la de Sara nada que ver tiene el cedro también y yo creo que la combinación hasta del ámbar aquí ámbar y vainilla la hacen espectacular porque no hay nada más rico que una fragancia cítrica con vainilla con ámbar con alguna flor en este caso tiene la flor del azar buscaron una flor que sea suave que vaya fenomenal con con fragancias de este estilo más cítricas más frescas más veraniegas el petit pain lo mismo tiene ese toque verde de hoja verde está muy bien combinada muy bien a mí me fascina esta y fíjense le voy a pasar un dato y no me digan el nombre porque soy malísima y estaba apurada y no pude ni siquiera sacarle una foto vayan a mango creo que ahí tengo un reel o un short en mango hay fragancias muy muy ricas y resulta que probé una de ellas y yo me llevo mi memoria olfativa a esta una de ellas no recuerdo el nombre si no pueden tener acceso a esta porque esta es carísima vayan vayan a mango que creo que están entre 10 y 15 euros y les prometo que hay una que para mí la sacaron imitando a esta porque ya sabemos porque si no acá esta me encantó también estuve en la tienda y claro dejas asesorar mostrar entonces una vez que me probó todas las colonias es en rituales que me la regaló mi familia para mi cumple que fue en marzo bueno rebe de anami se llama es uno de parfum pero la verdad que esta es uno de parfum ¿no? les decía y esta por ejemplo de mimosa es uno de toilette y dura más esta que esta esta dura nada lo que te la pones o sea te duchas te bañas porque te tienes que bañar y no dura nada nada cuando digo nada es nada puede ser con toda la furia esto te puede llegar a durar cuatro horas cuatro horas después ya desaparece pero desaparece hasta de la piel no es que queda a ras de piel nada señores nada una pena son así de pequeñitas pero huele que es no sé una maravilla 50 ml exactamente se llama rebe de anami y bueno me voy a poner en el otro brazo la que más me estoy sintiendo de todas estas que me estuve poniendo es esta de abón que la amo ya les dije dura mucho bueno a ver me la voy a poner acá en la pulserita no 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 esto pásense por rituales y diláitense porque está toda la gama si no se quieren comprar la fragancia tienen el jabón tienen el exfoliante tienen el atomizador para el ambiente las mantecas esto es una locura por algo me encantó es atípica no es un aroma normal y ya sabemos que la flor de cerezo huele riquísima te ves y las notas de salida la primera nota que se le pueda sentir o percibir no sé si la notas pero la sensación el acorde es como ácida esa es la palabra y que es la nota ácida se llama lichi el lichi que conocemos y que oímos en muchas otras fragancias seguida de flor de cerezo ácido pone flor de cerezo ácido y pera claro la verdad que no mienten porque se siente ácida se siente la flor de cerezo ácido y se siente un dulzor y ese dulzor es la pera total y también tiene en el corazón ámbar bergamota ese ámbar también aporta esa nota más dulzona es que es muy rica por favor me encanta y de fondo que tiene patchouli y vainilla la vainilla brilla por su ausencia bueno si tiene ese toque dulzón pero muy suave que creo que es la pera la que le da ese ámbar también y el patchouli escaso pero yo les digo su fuerte es la salida y el corazón con el ámbar y un poquitito ahí de vainilla pero no es un perfume que lo huela así esto tiene vainilla me doy cuenta a ver esto huele a vainilla nada no se dan cuenta que tiene vainilla se la super recomiendo es riquísima miren estamos hablando ya vieron la cajita ahí de Tiffany & Co o de Parfum este es un hallazgo para mí fui me acuerdo antes de comprarla como 4 o 5 veces a la perfumería y bueno esto no tiene ningún acorde dulce esto no tiene dulzor alguno esto es una un iris súper atalcado súper almizclado le puedes también sentir hay un deje rosa violeta si quieres imaginar porque tiene una apertura así también la puedes sentir algo cítrica suave almizclada ya les digo esta fragancia se lanzó en el año 2017 y la nariz de 3 de esta fragancia es Daniela Roche Andriera y bueno les voy a leer las notas tiene salida mandarina mergamota y limón ahora yo es como que siento todo junto no siento pero lo que más siento es el iris que es el corazón rosa las brosellas negras y el durazno si se siente tiene melocotón pero a los que no les gusta no crean que se siente y que predomina aporta su jugosidad aporta su la hace más aterciopelada y dulzona en ese aspecto aunque no es dulce es como un dulce esto tiene un secado maravilloso esto es un lujo embotellado de verdad es lujo embotellado si les gusta así suave sofisticada delicada es como la fragancia de una princesa de una reina no sé como discreta divina la verdad y de fondo tiene almizcle y patchouli la verdad que es hermosa esta fragancia a mi me enamoró me enamoró una vez que la probé probé varias y como me quedó en piel esta me queda ideal me queda ideal 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 se pega como un tatuaje a mi piel y me da esa armonía en todas las notas ya les digo queda el iris como almizclado más que atalcada el iris lo siento más almizclado que atalcado perdón y ese aporte de dulzor que lo siento por el melocotón porque acá no hay ni vainilla no hay ámbar pero no solo es el iris sino que es puedes sentir rosa atalcada puedes sentir violeta atalcada no solamente iris cuando sales iris ah esto lleva iris porque se siente y quizás a no todo el mundo le guste en su salida pero el secado gente el secado que es inmediato no hay que esperar mucho ya se siente acá la combinación de notas y puedo sentir el melocotón el melocotón pero no el melocotón la fruta sino como un aporte dulce eligieron melocotón podría haber sido la pera como la otra podría haber sido no sé me encantó porque también tiene las grosellas negras entonces ahí entre las grosellas y el melocotón hacemos una fruta y bueno y esa fruta es lo que aporta el dulzor que no es dulce pero que se siente algo ahí como más más en compañía con este iris que para mí es como una flor acompañada con violeta una con rosa no sé la rosa y ahí me faltaría la violeta sinceramente muy rica se la súper recomiendo esta fragancia la amo y la voy a cuidar porque porque si me dan ganas me apetece solamente en momentos especiales ideales no para diario y además tiene un packaging hermoso bueno eso es Tiffany & Coe Tiffany & Coe Eau de Parfum no tengo más sitio bueno vamos a seguir con una que también me encanta y que dura horas que es esta Tommy Girl de Tommy Hilfiger y bueno esto esto es que vamos la vas a sentir floral la vas a sentir floral la vas a sentir frutal la vas a sentir en momentos verdes porque si yo le leo las notas además es una fragancia bastante antigua es del año 96 yo en el año 96 estaba terminando la secundaria terminaba la nariz detrás de esta fragancia bueno se llama Alice Becker y bueno las notas son manzano en flor can media mandarina grosellas negras las notas de corazón limón lima ácida madre selva ventana de la madre selva rosa toron jab que es pomelo azucena menta violeta si se siente también atalcado las notas de fondo son magnolia jazmín cedro sándalo y cuero el cuero acá como lo dije en el video que lo saqué yo no lo siento no lo sé yo siento todo eso muy fusionado y la verdad no sé distinguir mucho más que una fragancia súper espectacular divina riquísima súper duradera que está siempre en la perfumería que es súper asequible de precio que se las súper recomiendo porque es súper agradable es todo lo súper así se los digo esto tiene que estar en su entre sus perfumes nada eso es todo por hoy gente son muchas y hablé hasta por los juegos y me los mando un beso grande gracias por verme espero que les haya gustado que les haya dado ideas si quieren comprar si ya las tenían en mente y no las conocían y querían una opinión bueno acá les dejo mi opinión y abajo les dejo todos los nombres sí besito bye